Hola, soy David Cresponeira y estas son las noticias más importantes de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es martes 15 de septiembre, Israel firmó acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en una ceremonia en la Casa Blanca, albergada por el presidente Donald Trump, quien calificó a este momento como uno que cambiará el curso de la historia, en tanto que Benjamín Netanyahu lo llamó un nuevo amanecer para la paz. Previo a la ceremonia de firma de los acuerdos, Trump aseguró a la prensa que entre 5 y 6 países árabes que se abstuvo de nombrar, se encuentran listos para acordar la paz con Israel. Mientras la ceremonia de paz transcurría en Washington, terroristas palestinos dispararon dos cohetes desde Gaza contra Israel. Uno de los cohetes fue interceptado por el domo de hierro y otro más impactó en Ashdod, dejando como resultado 5 heridos, uno de ellos en estado moderado. Durante una entrevista con un medio emiratí, el canciller de Israel, Gabi Ashkenazi, hizo un llamado al liderazgo palestino para seguir los pasos del país árabe y reanudar las negociaciones de paz con Jerusalén. Pese a celebrar los acuerdos con Emiratos y Bahrein, el líder de la oposición política israelí, Yair Lapid, acusó a Netanyahu de no tener la intención de reanudar las conversaciones con los palestinos, que calificó como un interés primordial para Israel. Con motivo de la firma de los acuerdos, el edificio municipal de Tel Aviv se iluminó con la palabra paz en hebreo, árabe e inglés, mientras que los muros de la ciudad vieja de Jerusalén proyectaron las banderas de Israel, Emiratos, Bahrein y Estados Unidos. En un nuevo récord, un total de 4.913 nuevos casos de coronavirus se registraron en lunes en Israel y al menos 3.189 fueron confirmados este martes. Suman 164.402 casos acumulados, 1.147 muertes, 42.528 casos activos, 534 están graves, de los que 138 están intubados a ventilación mecánica. Al menos 1.000 judíos jasídicos se encuentran atrapados entre las fronteras de Bielorrusia y Ucrania, luego de que se les ha negado el paso hacia este último país debido al COVID-19, donde pretenden peregrinar hacia la localidad de Uman, en Rosh Hashanah. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.